En los seis minutos sacó Mauricio Lofreda, entregó la pelota para Fabricio Díaz, cae, se levanta, vuelve a tocar del césped para Lofreda. Lofreda con Figueredo, Figueredo para Díaz, Díaz se conectó allí en el círculo central para Emiliano García. Emiliano García para Figueredo, va a probar, sigue Figueredo, conectó para Ramírez, ¡está el Liverpool Ramírez! El colo, Juan Ignacio Ramírez a los siete minutos, primer ataque Liverpool, era un monólogo de rentistas que expreció una, dos, tres y cuatro veces. Y la primera que llega a Liverpool le tocan el balón al colo Ramírez que llega a once conquistas en este campeonato infalible. El atacante número nueve del conjunto Liverpool decreta la apertura Liverpool 1, rentista cero, el colo, con la firma de siempre Juan Ignacio Ramírez. Impresionante la definición de Ramírez, con el arco entre ceja y ceja, una visión clarísima de cómo definir un pase del Toffi Figueredo sensacional. Pero además Ramírez ganó la línea, miró a sus adversarios, no se apuró para quedar en posición adelantada y definió cruzado abriendo la cuenta 100% de efectividad Liverpool. Exactamente, Kurner que va a tomar rentista, levanta el centro a Esteban González, centro abierto, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol de rentista Joaquín Sosa, gran cabezazo tras el córner! Fue desde la punta derecha al córner de Esteban González, saltó como con resorte. El zaguero central Joaquín Sosa contorrió la cabeza y mete allí profundamente la pelota. Contra el ángulo inferior derecho Lentinelli que quedaba ya automáticamente vencido por estar más tirado a su posto izquierdo. Decreta los 39 minutos rentistas el autor del tanto. Joaquín Sosa, gol del empate rentista, Liverpool 1 a 1 en el complejo. Limpito cabezazo, un timing espectacular de Sosa. Dio 3, 4 pasos y saltó en el aire, se adelantó a todos sus adversarios, cambió el destino de la pelota, la puso en el palo cambiado. Nada que hacer para el arquero, merecido empate de rentistas. ¡Infort Cafe! Estamos en los 87 minutos de partido, es decir, minuto 42, casi 43 ahora. Están uno a uno, saca rentistas, pelota para Villar. Resta a medias Lofreda, quedó Villar. Atrás para Urreta, al medio para Villar. ¡Está! Salva Lentinelli. La toma otra vez Junidio Rocha, quiere rematar. ¡Tirol! ¡Oh! Rocha. Gol de rentista Junidio Rocha. Gran, pero gran remate al ángulo superior derecho del arquero Lentinelli que parecía difícil de vencer hasta que la encontró Rocha. Miró la pelota, miró el arco, volvió a mirar el balón, efectuó el disparo, la clava en el ángulo superior derecho del Lentinelli. Rocha, autor del tanto, rentistas 2, Liverpool 1, agónico triunfo parcial para Villar. No lo puede creer Junidio Rocha. El golazo que hizo, lo va a mirar por el resto de su vida. Se sacó la mufa, como diciendo, ya está, hace rato que no hago goles. La puso en el ángulo, no pateó al arco, la depositó en el ángulo. Un golazo espectacular. La forma en la que controla, mira el lugar donde va a patear, acomoda y define después de recoger el rebate de la gran atajada de Lentinelli. Rentistas, da un batacazo. Que es man, es que es man.